Buen día para todos. Vamos a continuar con la parte de transitorios en líneas de transmisión. Hoy vamos a ver el tema de reflexiones múltiples. Nosotros hasta ahora hemos visto qué es lo que pasaba, cómo se analizaba un transitorio, pero solamente cuando teníamos una reflexión en mi línea de transmisión. Y básicamente se producía cuando la línea no estaba adaptada. Y hemos visto que había una presencia de una onda reflejada y también podría haber una presencia de una onda transmitida dependiendo del formato de la línea. Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que sucede cuando consideramos las múltiples reflexiones que vamos a tener en una línea de transmisión. Fíjense que comenzamos con una línea de transmisión de tipo ideal, en donde la excitación ya no vamos a decir que son señales armónicas en el tiempo, sino que son señales de tipo digitales o ondas súbitas que se producen en líneas telefónicas o en líneas de potencia eléctrica. Nuevamente, como consideramos una línea ideal, la esperanza característica es real, y está dada por esta expresión, y la velocidad de propagación es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L0 por C0. Como vemos, consideramos una línea con el extremo generador y su impedancia interna, tenemos nuestra línea, consideramos la posición X igual a 0 al principio de la línea y X igual a L al final o en el extremo receptor de la línea, consideramos nuestra impedancia de carga como una resistencia RL y vemos que, ya sabemos que, la tensión directa que se va a desplazar desde el extremo generador hacia la carga está dada por la tensión que yo tengo en este extremo de la línea, en donde, en ese extremo de la línea yo voy a tener la tensión BD1 y, usando los modelos equivalentes, la tensión BD1 la sacamos a partir del divisor de tensión que tenemos entre VG, RG y la impedancia característica de la línea. La tensión BD1 es la tensión que se establece sobre la impedancia característica en este modelo eléctrico del principio de la línea. Perfecto. Noten ustedes aquí, cuando cerramos el interruptor, ya sabemos que se va a desplazar una onda de tensión y de corriente desde el extremo generador hacia el extremo de la carga desplazándose a una velocidad B. Suponemos, en este caso, que es una línea de transmisión descargada. Básicamente, cuando estamos diciendo una línea de tensión descargada es que, ya saben, no tenemos la presencia de ninguna onda ni de tensión ni de corriente sobre la línea. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto recién en el modelo, hemos dicho que la tensión BD1 va a ser igual a VG por Z característica sobre RG más Z característica y la corriente directa 1 la vamos a calcular a partir de la expresión VD1 sobre Z característica. Lo que nos da VG sobre RG más Z característica. Matemática sencilla. En un tiempo tau, dado por la longitud dividido en la velocidad de propagación que tienen estas ondas. Recuerden que la velocidad de propagación depende de L0 y C0 porque consideramos una línea de A. En el tiempo tau, ¿qué es lo que va a suceder? Estas ondas directas llegan al extremo del receptor. Y como no está adaptada, porque suponemos que RL es distinta Z característica, nosotros vamos a definir acá el factor de reflexión de tensión. Ese factor de reflexión de tensión definido como ZL menos ZC sobre ZL más ZC, al cual ya lo vamos a denominar Rho L, hace que por la línea se desplace en sentido contrario una tensión y unas corrientes reflejadas. El valor de cada una de estas obviamente depende del factor de reflexión. Ya hemos visto que la tensión reflejada 1 la vamos a calcular como el producto del factor de reflexión de tensión multiplicado por la B de 1, o sea, por la tensión directa 1. Mientras que la corriente reflejada 1 la sacamos a partir de esta expresión que es igual a la tensión reflejada 1 dividida en la impedancia característica de la línea. Y nos da esta expresión, igual a menos Rho L por la corriente directa 1. Nuevamente, ¿qué es lo que va a suceder? Estas ondas reflejadas se desplazan desde el extremo receptor hacia el extremo generador, demorando un tiempo tau dada por la longitud dividida en la velocidad de propagación de estas ondas y llegan al extremo generador. Y en este extremo generador también van a ver si esa línea está adaptada con Rho L. Básicamente, si no está adaptada, o sea, si Z característica es distinta a Rho L, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a partir a partir de el extremo generador, una tensión directa y una corriente directa, a la cual la vamos a llamar 2. Le vamos a poner el sufijo 2. Van a partir desde el extremo generador hacia la carga. Ahora, ¿cuánto van a valer B2 e ID2? Esas tensiones y corrientes directas 2 las podemos calcular a partir del cálculo o del conocimiento del factor de reflexión de tensión que yo tengo en este extremo generador. Que va a estar dado por Rho L menos Z característica sobre Rho L más Z característica. A eso lo vamos a poner, o lo vamos a denominar ya con el nombre Rho G. Fíjense que Rho L hace referencia a la carga y Rho G hace referencia al generador. Y las expresiones para el cálculo son estas dos expresiones sencillas. Muy bien. Entonces, la tensión B directa 2 va a ser igual a que al factor de reflexión de tensión en el generador multiplicada por la señal que está llegando a ese extremo que hemos dicho que es Vr1. Pero Vr1, hemos visto acá que es igual a Rho L por Vd1. Entonces, reemplazando, la tensión directa 2 es igual a Rho G por Rho L por Vd1. La corriente I de 2 va a ser igual a que? Hemos visto que es igual a factor de reflexión de corriente multiplicada por la corriente que está llegando. En este caso va a ser el factor de... Y también hemos visto que el factor de reflexión de corriente es menos el factor de reflexión de tensión en este extremo. Por lo tanto, va a ser igual a menos Rho G por la corriente que está llegando ahí, que es la Ir1. De esta expresión hemos visto que Ir1 es menos Rho L por Id1. Entonces, reemplazando, me queda que la corriente directa 2 va a ser igual a producto de Rho G por Rho L por I directa 1. Muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Esas ondas directas. 2 Van a llegar al extremo receptor. Se van a desplazar por la línea y van a llegar al extremo receptor. Y cuando lleguen al extremo receptor, nuevamente vamos a tener una tensión reflejada 2 y una corriente reflejada 2. Y acá vamos a tener que hacer uso del factor de reflexión de tensión en la carga. Entonces, Vr2 va a ser igual al factor de reflexión de tensión en la carga, multiplicado por la tensión que llega, que hemos dicho que es la V directa 2. Haciendo los reemplazos correspondiente en Vd2, obtenemos que Vr2 va a ser Rho G por Rho L al cuadrado por Vd1. Fíjense en que todo lo estamos poniendo en función de la tensión directa 1, o sea, la que inicialmente parte desde nuestro extremo generador cuando bajamos nuestro interruptor. Nuevamente, acá la corriente Ir2, la reflejada 2, va a ser igual a menos Rho L por I directa 2, que es la corriente que llega acá. Haciendo los reemplazos correspondiente, obtenemos que el valor de Ir2 va a ser igual a menos Rho G por Rho L al cuadrado por la corriente directa 1. Nuevamente, esa corriente reflejada 2 y la tensión reflejada 2, vuelven al extremo generador. Y cuando vuelven, como no está adaptada la línea a mi generador, entonces lo que va a suceder es que va a partir nuevamente una tensión directa 3 y una corriente directa 3 calculada con V directa 3 va a ser el coeficiente o factor de reflexión de tensión en el generador multiplicado por la tensión que llega, que hemos dicho que es V reflejada 2. Haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda Rho L al cuadrado por Rho G al cuadrado por Vd1. Lo mismo ocurre para la corriente directa 3, que hemos dicho que va a ser menos el coeficiente de reflexión de tensión en el generador multiplicado por la corriente que llega, que hemos dicho que es la Irreflejada 2. Haciendo los reemplazos correspondientes, nos queda que esto es igual a Rho G al cuadrado por Rho L al cuadrado por la corriente directa 1. Todo eso ocurre, fíjense que como estamos tomando los puntos de extremo, estas señales demoran un tiempo tau en desplazarse desde el extremo generador hacia la carga o desde el extremo receptor hacia el generador. Si se tiene en cuenta todo lo anterior, yo puedo venir a decir que la tensión de L, o sea la tensión en la carga, va a ser igual a que, tal como hemos visto, la tensión en la carga, o en cualquier punto de la línea, siempre va a ser igual a la suma de las tensiones directas más la reflejada. Pero acá yo tengo que hacer la suma, porque estoy considerando a qué valor se va a establecer, por eso es que consideramos para un tiempo infinito. Para un tiempo infinito vamos a tener que va a ser la suma de la directa 1 más la reflejada 1, más la tensión directa 2 más la reflejada 2, más la tensión directa 3 más la reflejada 3, y así sucesivamente. Básicamente, la tensión en este extremo va a ser siempre la suma de las tensiones directa y reflejada. Si yo hago ahora los reemplazos correspondientes y la trabajo matemáticamente la expresión, fíjense que todos lo hemos puesto en función de B de 1, noten ustedes que yo puedo escribir esta expresión matemática, que B de O, B de L, va a ser igual a B de 1, multiplicado por 1, más Rho L, más Rho L, Rho G, más Rho G por Rho L al cuadrado, más Rho G cuadrado por Rho L al cuadrado, más, fíjense que ya va aumentando en potencia en L, después aumenta la potencia también en Rho G, y esto sigue así sucesivamente. Ahora, ¿cómo puedo expresar esto? Lo que yo tengo entre paréntesis. Fíjense que yo lo puedo expresar tomando términos intercalados, o sea, el primer término, el tercero, el quinto, fíjense que yo lo puedo expresar como B de 1, por 1, más Rho G, Rho L, más Rho G cuadrado por Rho L cuadrado, más Rho G al cubo, o Rho L al cubo más, y acá lo que voy a hacer es sacar factor común, B de 1 por Rho L. Cuando sabes que es factor común B de 1 por Rho L, fíjense que me va a quedar ya este término común, 1 más, vamos al otro término que se va a afectar, que va a ser este, vamos a tener más Rho G o Rho L, el otro término que se va a afectar va a ser este, como sacamos Rho L, me va a quedar Rho L cuadrado por Rho G cuadrado, y me queda esta expresión matemática, en donde yo estoy dándome cuenta de que lo que está entre paréntesis en estos dos términos es exactamente lo mismo. ¿Qué es eso? Vamos a analizar. Hemos visto que, salvo los casos extremos, o sea, línea en vacío y línea en cortocircuito, salvo en esos casos extremos, el factor de reflexión, que sea en la carga, en el extremo receptor, o en el extremo generador, siempre va a ser un valor cuyo módulo va a estar entre 0 y 1, básicamente hemos dicho que puede ser un valor positivo o negativo, depende de las relaciones de de Rho L con Z característica, y de Rho G con Z y Rho G, y Rho G con Z característica, pero siempre va a ser un valor cuyo, que en valor absoluto va a ser menor que 1, salvo los casos extremos, los cuales ya vale 1. Eso lo estamos escribiendo en esta parte. Ahora, consideramos un caso general, o sea, básicamente decir que Rho L y Rho G en valor absoluto son menores que 1, entonces, ya sabemos que además, si yo a un número menor que 1, lo elevo, a una potencia, ese número se me hace más chico, y si yo tengo un producto de esos dos números menores que 1, obtengo un valor más chico que cualquiera de los números que están interviniendo. Conclusión, esto, esta suma, es un proceso que converge. Eso es una serie geométrica. La serie geométrica, de acuerdo a lo que se ve en cálculo 1, converge a este valor. 1 sobre 1 menos el producto de Rho G por L, Rho L. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar ese valor en la expresión de B de 1, en la expresión de L, le disculpe. Cuando yo reemplace esos valores, fíjense que acá, como tengo términos comunes, B de 1, y el denominador este, B de 1 y el denominador, entonces, la expresión que me queda para el cálculo de la tensión en el extremo receptor, va a ser igual a B de 1 por 1 más Rho L sobre 1 menos Rho G Rho L. Haciendo exactamente, a ver, ¿qué es esto? Esto vendría a ser la tensión a la cual, después de las múltiples reflexiones, es la tensión a la cual se va a establecer en mi extremo receptor. Eso es básicamente. Haciendo el mismo análisis para las corrientes, fíjense que las corrientes, hemos dicho que siempre va a ser la suma de la directa más la reflejada. Entonces, haciendo ese análisis, sabiendo y obteniendo esta serie geométrica tal como la hemos obtenido para la tensión, nosotros vamos a determinar que la corriente que se va a establecer en el extremo receptor después de N reflexiones, o sea, básicamente después de infinitas reflexiones, va a valer lo que tengo espesado acá. y directa o no menos ro L, fíjense que acá tengo el uno más, acá tengo el uno menos, el denominador sigue siendo exactamente igual. Y como sabemos y directa uno es B directa uno sobre esta característica, de ahí nos queda esta expresión. Veamos un cálculo para ir haciendo más fácil esto y dejemos de poner tantas letras. fíjense que acá yo estoy considerando que tengo una línea cuya RG es 2z característica y RL es 3z característica. Nosotros queremos determinar cuáles son los valores finales en la carga. Perfecto, como primera medida calculamos los factores de reflexión tanto en el extremo receptor como en el extremo generador. Esos factores reemplazando las expresiones matemáticas, obviamente la línea tiene una impedancia característica Zc. Reemplazando esos valores nos queda que el factor de reflexión de tensión en el extremo receptor va a valer un medio mientras que el factor de reflexión de tensión en el extremo generador vale un tercio. Calculamos nuestro BD1. La BD1 recuerden que es el divisor de tensión que yo tengo en la entrada de la línea cuando tengo una RG distinta de cero. Cuando es igual a cero directamente BD1 es la tensión del generador pero cuando la RG es distinta de cero la resistencia interna del generador es distinta de cero ya tengo que hacer usar el modelo que hemos visto acá este modelo y calcular la tensión BD1. Considerando eso la BD1 hemos dicho que valía BG la tensión del generador por Z característica y esto es de la línea sobre RG más Z característica reemplazando el valor de RG en esta expresión me va a dar que la BD1 es BG sobre 3 y la tensión y corriente que se van a establecer en el extremo receptor después de las múltiples reflexiones las vamos a calcular directamente usando ambas expresiones que recién hemos determinado tanto esta como esta entonces la tensión BL haciendo los reemplazos me da que es igual a 3 quintos de BG y la corriente IL va a ser igual a 1 quinto de BG eso es lo que a nosotros nos va a dar la matemática fíjense que es un análisis muy interesante porque nosotros cuando vimos inicialmente veíamos que era con una sola reflexión y no analizábamos con las múltiples reflexiones que puede haber perfecto ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a reemplazar los valores de ROL y de ROG en las expresiones finales que hemos determinado para calcular la tensión y la corriente en el extremo receptor de la línea después de la múltiples reflexiones fíjense que cuando yo reemplazo estos dos valores en estas dos expresiones como resultado final obtengo que BL es igual a BG o sea la tensión que se va a establecer en el extremo receptor de la línea es igual a la tensión en el generador por RL sobre RG más RL y la corriente IL va a ser igual a BG sobre RG más RL esto si yo lo asocio a un circuito eléctrico ese circuito eléctrico es un circuito que tiene un generador cuyo valor va a ser BG la resistencia interna del generador y la resistencia RL y fíjense en que la tensión BL es un divisor de tensión que está dado por esta expresión y la corriente IL va a ser igual a BG sobre la suma de estas dos resistencias sé que yo la tensión BL y la corriente IL tengo dos alternativas o complicarme haciendo el cálculo de los factores de reflexión de tensión tanto en el extremo receptor como en el extremo generador y después escribir estas ecuaciones calcular BL IL con estas ecuaciones o venir y decir ah esta es mi línea entonces en esta línea yo quiero calcular después de las infinitas reflexiones quiero calcular las tensiones las corrientes que se van a establecer en ese extremo el receptor de la línea después de las infinitas reflexiones perfecto hago uso de este modelo hago uso de este modelo y calculo la tensión BL y la corriente IL esto es un modelo de parámetro concentrado ahora veamos es válido lo que yo estoy haciendo y si es válido ¿por qué? porque primero nosotros estamos considerando que la línea es una línea ideal hacer una línea ideal no están los valores de R0 y G0 ni R0 en las ramas longitudinales de las líneas ni G0 en las ramas transversales de la línea ya hemos visto cómo se desplaza en la clase entera vimos cómo se desplaza está la explicación de cómo voy cargando primero el C1 después cuando el almacén de energía L1 recién comienza a cargarse C2 pero después de infinitas reflexiones ¿qué pasa con estos elementos de la línea C1 C2 CN L1 L2 LN después de infinitas reflexiones decimos que todos estos elementos han llegado a su régimen permanente y decir que han llegado a su régimen permanente es venir y afirmar que esta bobina se comporta como un cortocircuito y estos capacitores estos capacitores se van a comportar como circuitos abiertos básicamente todas estas bobinas se comportan como un cortocircuito y estos capacitores como circuitos abiertos conclusión yo puedo venir y decir ah después de infinitas reflexiones el comportamiento de mi línea es como si fuese un cable o sea mi línea ya sería transparente no es que no exista desde el punto de vista físico existe desde el punto de vista de modelo eléctrico yo puedo venir y decir ah se me comporta como dos conductores entonces directamente estoy uniendo mi extremo generador con mi extremo receptor quedándome este circuito equivalente y teniendo en cuenta eso yo tranquilamente puedo venir y calcular la tensión y la corriente que se me van a establecer fíjense BL dice acá es la tensión que se me va a establecer en el extremo receptor y L y L es la corriente que se me va a establecer en el extremo receptor pero guardo porque esa corriente y L de acuerdo a este modelo también va a aparecer acá al principio de la línea y al principio de la línea también va a tener algo similar a la tensión B1 que hemos llamado a nosotros entonces la ventaja o sea las alternativas que yo tengo cuando tengo que analizar transitorios en una línea de transmisión fíjense que esto sería lo que es el método matemático no es un método gráfico es sencillo si yo quiero determinar tensión y corriente en el otro extremo de la línea porque todo el problema se reduce a pasar mi línea a un circuito de parámetros concentrados que tiene esta forma en donde calcular las tensiones y corrientes que se establecen en ese extremo básicamente es usar circuitos eléctricos 1 la teoría básica del circuito eléctrico y determinar por divisor de tensión y divisor de corriente cuáles van a ser las tensiones y corrientes después de las infinitas reflexiones que puede haber en esa línea perfecto ya hemos visto lo que corresponde a método analítico de reflexiones múltiples en este vídeo vamos a ver uno de los métodos gráficos en el próximo vídeo que le voy a hacer vamos a ver el otro método primer método que vamos a ver se llama diagrama de reflexiones múltiples o diagrama de Vueble Latice el otro vídeo que le voy a hacer va a ser correspondiente al método de Bergeron vamos a comenzar a analizar el diagrama de reflexiones múltiples o diagrama de Vueble Latice ¿qué es lo que vamos a graficar acá? fíjense que acá yo tengo mi línea de transmisión pero acá nosotros vamos a graficar en el eje de las ordenadas vamos a graficar la variable tiempo y en el eje de las abscisas vamos a graficar la posición entonces nosotros vemos acá que x igual a 0 corresponde a mi extremo generador x igual a L corresponde a mi extremo receptor noten ustedes que acá yo tengo una escala de tiempo porque esto es tiempo todo lo vertical es tiempo acá tengo tau 3 tau 5 tau 7 tau mientras que acá tengo 2 tau 4 tau 6 tau ¿por qué? porque básicamente nosotros decimos que cuando yo conecto mi generador a la línea va a partir una tensión directa desde el generador hacia la línea y va a demorar un tiempo tau dada por el cociente entre la longitud de la línea y la velocidad de propagación que tiene esa onda de tensión o de corriente por la línea entonces el tiempo tau es el tiempo que demora desde un extremo al otro fíjense que acá nosotros estamos dibujando tau ¿por qué? porque va desde el generador hacia la carga acá tenemos 2 tau ¿por qué? porque 2 tau es el tiempo en que la señal que partió del generador vuelve nuevamente hacia el generador fíjense que obviamente es modificada ¿por qué? por el factor de reflexión de tensión en este extremo que es el factor de reflexión de tensión en el generador noten ustedes que parte la señal la tensión directa llega al extremo receptor acá nota de que no está adaptada la línea por lo tanto va a partir una onda reflejada que nosotros hemos dicho que valía el valor del coeficiente de reflexión de tensión en este extremo receptor multiplicada por la tensión que le llega que es la tensión directa a uno esa tensión reflejada a uno va desde el extremo receptor desde el extremo receptor hacia el generador y demora también un tiempo tau o sea que acá tengo dos tau para indicarme que este dos tau es recién cuando se va a producir un cambio de la tensión en este extremo nuevamente acá partirá una tensión reflejada bueno nosotros nos llamamos directa a dos que va a ser igual a que la B directa a dos hemos dicho que era el Rho G multiplicado por la tensión que llega que es B reflejada a uno pero B reflejada a uno hemos dicho que valía B directa a uno por Rho L por eso es que acá es una señal que tiene un valor B de uno por Rho L por Rho G y así se van produciendo las múltiples reflexiones fíjense en que qué es lo interesante de este método lo interesante de este método es que yo lo veo en forma gráfica o sea es más conveniente para la vista es más conveniente para la vista ahora ahora veamos cuál es la ventaja de este método la ventaja de este método es que yo puedo determinar cuánto vale la tensión en cualquier o sea respecto de la posición y tiempo en cualquier punto de la línea por ejemplo yo estoy tomando acá un punto arbitrario que es x1 puede ser la mitad de la línea tres cuartos de la línea un cuarto de la línea el punto que ustedes quieran fíjense en que cuando yo estoy acá está el método explicado lo que básicamente nos dice el método es tracemos una línea que intercepte todas las diagonales le pongamos un nombre fíjense en que yo trazo la línea vertical determino los puntos p1 p2 p3 p7 y así los infinitos puntos y a partir de esos puntos de intersección trasladamos hacia el eje del tiempo obteniendo el tiempo t1 para el punto 2 el t2 para el punto 3 el t3 etc 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 entonces yo quiero analizar por ejemplo qué es lo que va a pasar con la tensión en este punto en el tiempo yo quisiera graficar qué es lo que va a pasar entonces para hacerlo muy sencillo yo me voy a parar acá yo estoy parado en este punto de la línea estamos y yo no me estoy moviendo de ese punto qué es lo que va a pasar entre 0 y t1 fíjense en que entre 0 y t1 cuánto va a valer la tensión si consideramos que la línea está descargada la tensión va a valer 0 estamos por qué porque todavía esta onda de tensión directa no llegó a la persona que estaba acá básicamente como para que lo entiendan ustedes no llegó al punto en cuestión no llegó a la persona que está parada en x igual a x1 entonces la tensión va a valer 0 entre 0 y t1 qué va a suceder entre t1 y t2 hagan de cuenta de que es una ola la ola viene acá cuando llega al punto de q1 a mí me levanta la ola un poco ¿sí? cuánto me va a levantar y el valor correspondiente a la tensión que le está llegando que es cuánto b de 1 y así fíjense yo en ese punto para un tiempo t1 más si queremos llamarle yo ya voy a tener la tensión b de 1 ¿estamos? perfecto acá yo me levanté la onda continúa hacia el extremo receptor acá se refleja pero yo sigo con un valor b de 1 cuando se refleja parte la onda reflejada 1 pero yo sigo con el valor b de 1 porque a mí todavía la onda reflejada 1 no me llegó por lo tanto entre t1 y t2 ¿cuánto va a valer el valor de tensión? va a ser b de 1 ¿cuánto va a ser el salto que yo voy a tener? va a ser b de 1 en t1 ¿estamos? perfecto perfecto veamos ahora que va a suceder entre t2 y t3 recuerden que yo estoy parado acá y estoy montado sobre una tensión b de 1 cuando llegue esta onda reflejada 1 dada por b de 1 por el producto de b de 1 por robo l ¿qué es lo que va a suceder? voy a saltar voy a saltar y me voy a montar sobre fíjense que yo estoy montado en b de 1 ahora me llega esta porción y yo me montaré sobre esa porción por lo tanto la tensión que voy a tener entre t2 y t3 va a ser b de 1 más b de 1 por robo l eso lo tengo expresado acá ¿estamos? y obviamente el salto que voy a dar va a ser ese pequeño salto que va a estar parado por b de 1 robo l justamente en el tiempo t2 que es cuando a mí me llega la onda ¿estamos? perfecto este salto puede ser para arriba o para abajo porque depende del factor de reflexión de tensión en la carga que puede ser un número positivo negativo también puede ser 0 también puede ser 1 menos 1 depende de cómo sea la situación de la ZL respecto a la impedancia característica sigamos recuerden yo estoy parado acá pero ahora ya estoy parado sobre b de 1 por robo l y ya subí ese valor supongamos que sea positivo esta robo l subí ese pequeño valor b de 1 robo l y ya me mantengo ahí hasta que me llegue la próxima onda veamos esa onda b de 1 por robo l que hemos dicho que era b reflejada llega a mi extremo generador ve que no está adaptado por lo tanto parte una onda directa 2 y cuando llega a ese punto al punto p3 que va a estar en el tiempo 3 fíjense en que que es lo que va a producir a la persona esta que estaba parada en este punto de la línea que estaba que ha saltado dos veces saltó un valor b de 1 primero y después un valor b de 1 por robo l o sea se le sumó ese valor más este valor se le va a sumar ahora porque ya llegó esta onda directa 2 se le va a sumar este factor que es que es el factor de reflexión de tensión en el generador multiplicada por la tensión br2 que hemos dicho que valía b de 1 por robo l por eso es que aparece esto entonces en ese punto cuando llegue esta tensión a ese punto que es lo que va a suceder va a saltar la tensión total hemos dicho que va a valer b de 1 más b de 1 por robo l más b de 1 por robo l por robo g y el salto es b de 1 por robo l por robo g justamente en el tiempo 3 eso ese procedimiento va a seguir todo el tiempo que demore la línea en llegar a su régimen permanente obviamente eso depende de un tau no es un tiempo infinito y nosotros tampoco vamos a considerar un tiempo infinito nosotros vamos a seguir respetando lo que uno estudia en circuitos eléctricos o la parte de teoría de circuitos fíjense que verlo desde el punto de vista gráfico es mucho más ameno que verlo desde el punto de vista matemático porque acá gráficamente yo estoy notando esos saltos que voy teniendo las tensiones sigamos fíjense en que por ejemplo si yo quisiese analizar que es lo que pasa en el tiempo 5 en T5 correspondiente al punto 5 obviamente parado en la posición B1 ¿cómo tendría que analizar la B de X1 T5? sencillo como yo estoy suponiendo que todavía la tensión esta no llegó a ese punto básicamente va a ser la suma la tensión en ese punto para ese tiempo va a ser la suma de todas las diagonales que yo he considerado y que todavía no me han llegado a ese punto básicamente lo que le estoy diciendo es va a ser Bd1 más Bd1 por Rol más Bd1 por Rol por Rol más Bd1 por Rol por Rol que es lo que yo tengo expresado en ese punto el salto está dado por el valor de la tensión anterior obvio ¿por qué? porque todavía no me llegó esta tensión directa 3 sería a ese punto porque yo estoy considerando que todavía no llegó ahora cuando llega si voy a tener un salto y cuánto va a valer el salto va a ser el salto va a ser el valor de la tensión en esa diagonal que es Bd1 por Rol cuadrado por Rg cuadrado ¿si? y esta gráfica a mí me permite determinar o hacerlo gráfico a todo este cuadro que yo tengo acá fíjense que yo estoy poniendo en el eje del tiempo en el eje de la abscisa el tiempo y en el eje de las ordenadas la tensión que tengo en el punto de X1 pero para un tiempo arbitrario y noten ustedes que yo les dije a ustedes mientras yo esté acá parado sale la tensión del generador o sea del extremo inicial de la línea y hasta que a mí no me llega la tensión yo ni me entero y la tensión va a ser cero cuando me llega la tensión recién pego un brinco pego un salto ¿para dónde me voy? y me voy a ir al valor Bd1 que es el valor que yo he llegado a saltar ¿sí? que es el valor que a mí me llega de tensión perfecto fíjense en que ese valor Bd1 va a demorar o va a durar un tiempo que es hasta T2 porque recién en T2 me llega el valor Bd1 por Rol que eso recuerden que yo estaba montado sobre Bd1 cuando me llega esta reflejada significa que voy a sufrir voy a sufrir un salto que va a valer Bd1 por Rol ¿estamos? y entre T2 y T3 ese valor se me va a mantener constante o sea que ¿cuánto es el valor este que voy a tener supongamos que yo me pare ahí ¿cuánto va a valer el valor de la tensión en ese punto? en ese punto va a valer Bd1 más Bd1 por Rol ¿estamos? esto que está expresado acá no es el valor correspondiente a esto sino es el valor del saldo que yo voy dando fíjense que después de infinitas reflexiones yo voy a llegar a un valor en régimen estable que ese valor en régimen estable que se produce después de infinitas reflexiones o sea básicamente para un tiempo infinito va a ser el valor que nosotros hemos calculado en la parte teórica que es Bd1 por 1 más Rol sobre 1 menos el producto de Rol por Rol eso es lo que a mí me dice la matemática ahora si yo lo veo desde el punto de vista circuital hemos dicho que valía como las líneas después de infinitas reflexiones yo la podía considerar en línea transparente entonces puedo venir y decir que la tensión Bd1 va a ser igual a que ABG por Z por RL sobre RG más RL que es el valor que me va a dar esto ¿estamos? perfecto respecto de la corriente hago el mismo análisis recuerden que para nosotros como estamos diciendo que en cualquier punto de la línea la tensión y la corriente son sumas de las componentes directas más la reflejada considerando esas expresiones o sea que son sumas nosotros determinamos que el factor de reflexión de corriente era igual a menos el factor de reflexión de tensión entonces teniendo en cuenta eso nosotros vamos a trabajar solamente con el factor de reflexión de tensión fíjense en que hago el mismo gráfico o sea eje de las ordenadas vamos a poner el tiempo en el eje de las abscisas vamos a poner la posición vamos a dibujar una línea vertical en x igual a l esto va a ser el extremo generador este es el extremo receptor como estamos dibujando tiempo en la línea vertical en el eje de las ordenadas vamos a decir que demora un tiempo tau en llegar la onda que parte desde el generador hacia el extremo receptor un tiempo 2 tau para la onda que parte desde el extremo receptor hacia el generador y obtenemos un gráfico igual que hemos obtenido para la de tensión donde vamos a ver cuánto valen las diagonales la diagonal va a valer esta i de 1 esta diagonal que corresponde a la i reflejada a 1 hemos dicho que va a valer si vamos a la matemática era el factor de reflexión de corriente en el extremo receptor multiplicada por la corriente que llegaba que era la i de 1 pero como el factor de reflexión de corriente en el extremo receptor era igual a menos el factor de reflexión de tensión en el extremo receptor entonces podemos decir rho i g es igual a menos rho g disculpe menos rho l entonces lo que va a aparecer acá va a ser menos rho l por i de 1 nuevamente esto es la expresión con la cual yo voy a calcular ese valor de la i reflejada a 1 pero recuerden ustedes que rho l puede ser un número positivo o negativo pero si o si tiene que ser menor o igual a 1 estamos o sea el valor absoluto es menor o igual a 1 este valor o sea que esto completo puede ser un número positivo o negativo depende de como sea la carga que yo ponga acá en el extremo receptor continuemos viene i de 1 no acá regresa la i reflejada a 1 que va a ser menos i de 1 por rho l obviamente llega al extremo generador y de acá va a partir una nueva señal como consideramos que no está adaptada con el generador va a partir una nueva señal que va a ser la i directa 2 y esa i directa 2 va a ser menos rho g por lo que llega que es menos i de 1 por rho l por eso es que acá aparece con signo positivo pero recuerden que en estas expresiones yo tengo que considerar los signos de rho l y ro g este menos me da casualmente porque consideramos que la rho l o sea el coeficiente de reflexión de corriente es igual a menos el coeficiente de reflexión de tensión y así vamos analizando todas las múltiples reflexiones nuevamente como hago yo por ejemplo o como voy a analizar yo cual va a ser la corriente que voy a tener en esta posición o en cualquier posición de la línea cual va a ser la corriente o como va a ser la forma en la corriente y los valores que voy a tener después de los múltiples transitorios o sea lo que voy a graficar va a ser la corriente en esta posición en el tiempo si fíjense en que a lo mismo que hemos visto con tensión yo estoy parado acá viene la onda de corriente hasta que no llega a mi punto cuanto va a valer la corriente va a valer cero una vez que pasa yo ya me levanté un cierto valor que es un valor ID1 una vez que sigue desplazándose esa señal yo ya estoy montado sobre ID1 llega esa ID1 al extremo receptor produce una corriente reflejada porque no está adaptada produce una corriente reflejada que lo hemos llamado IR1 y que vale menos ID1 por el factor de reflexión de tensión estamos a pesar de corriente recuerda que estamos trabajando solamente con el factor de reflexión de tensión por eso el menos pero perfecto yo estoy montado sobre ID1 y todavía no me llegó a mi la onda reflejada por lo tanto entre T1 y T2 si quieren llamen T2 menos yo sigo manteniendo el mismo valor que es ID1 y recién mi salto se va a producir cuando cuando me llegue a mi esta onda reflejada y cuánto va a valer el salto menos ID1 por ROL fíjense en que voy a este valor por lo tanto entre T2 y T3 cuánto va a ser la corriente y es sencillo va a ser ID1 menos ID1 por ROL vendría a ser ese valor estamos llega la onda fíjense en que entre T2 y T3 nuevamente hasta que en mi no me llegue la onda yo no me muevo por eso se mantiene constante entre T2 y T3 veamos qué pasa con la corriente reflejada 1 se desplaza llega al extremo generador como no está adaptado va a partir una onda ID2 que va a valer cuánto va a valer menos ROG por lo que llega que hemos dicho que era ID1 pero ese menos ROG por ID1 que vale esto me va a dar menos ROG por menos ROL por ID1 por lo tanto me queda ID1 por ROL por ROG esa onda directa 2 que le hemos llamado todavía no llegó al punto 3 por eso es que esto se mantiene constante y recién cuando llegue al punto 3 yo voy a dar un salto cuánto va a valer ese salto y ese salto va a valer ID1 por ROL por ROG que es lo que yo tengo para arriba y entre T3 y T4 cuánto va a valer la corriente y la corriente va a valer ID1 más la ID1 más la ID2 ¿estamos? eso es esta suma fíjense ID1 más la ID1 por ROL acá la estoy disminuyendo porque estamos restando más ID1 por ROL por ROG aquí estoy yendo a otro valor ¿estamos? y este salto no es lo mismo que este porque este es un número menor que 1 y estos dos son números menor que 1 o sea que este número ROL por ROG va a ser menor que ROL ¿está? acá yo le estoy haciendo todo esto en forma arbitraria recuerden que ROL y ROG tienen su signo correspondiente que depende de las relaciones entre RL RG y la Z característica y así voy a tener infinitos saltos pero todo van a converger a un valor para después de infinitas reflexiones o sea cuando yo considero un tiempo infinito el valor de la corriente en la línea en ese punto se va a establecer en un único valor ¿cuál va a ser ese valor? el que nos da a nosotros ya sea la expresión matemática cuando hemos visto el método analítico o cuando usamos el modelo circuital que va a ser considerada la línea transparente entonces solamente tenemos el generador y su resistencia interna y consideramos solamente la carga ese modelo de parámetros concentrados resolvemos y la corriente directa 1 para un tiempo infinito va a ser igual al valor de BG dividido en RG más RL que es lo que nos va a dar esto perfecto ¿qué más podemos obtener de este método? fíjense que lo que yo voy a graficar ahora yo hago la gráfica correspondiente para la tensión o para lo corriente tal como lo hemos hecho pero yo quiero analizar qué es lo que pasa en una posición para un tiempo determinado ¿cuánto va a ser la tensión? quiero la gráfica de eso o sea básicamente estoy parado acá y yo quiero saber a B en un tiempo acá estoy tomando T4 un tiempo arbitrario ¿cómo va a ser la gráfica de mi tensión para ese tiempo en esa posición? sencillo yo voy a hacer la gráfica en función de la posición fíjense que acá nosotros hemos hecho la gráfica en función del tiempo yo quiero saber cómo va a ser esta tensión para la posición en un tiempo determinado y esto es muy sencillo ¿por qué? yo voy a marcar mi punto en cuestión x1 esto fíjense en que yo voy a tener un valor que va a ser a partir de este punto dice sume las diagonales a la izquierda de x1 perfecto estoy en este punto yo lo que voy a hacer para determinar qué sucede en este en esta posición básicamente sumar las diagonales que están a la izquierda ¿qué significa que están a la izquierda? le doy el concepto no significa que están a la izquierda significa que son las diagonales que no han llegado que han llegado al punto estamos recuerden yo estoy parado acá y diagonal ya llegó a ese punto y pasó por ese punto estamos después del tiempo este fíjese pasó esta esta diagonal esta diagonal pero en T4 esta señal todavía no me llegó estamos la correspondiente esta diagonal no me llegó entonces yo dibujo el punto de cuestión cuál va a ser el valor que va a tener antes de este punto va a ser la suma de las diagonales esta y después del punto o sea después de x1 para el tiempo T4 o sea tomemos un T4 más esta cuál va a ser y bueno va a ser la suma de esta más esta más esta más esta que ya llegó porque recuerden que estoy tomando un T4 más estamos por ejemplo si hubiese considerado a ver otro punto arbitrario quiero ver no estamos con el mismo si yo hubiese considerado un punto por ejemplo este punto o sea voy a hacer la gráfica de BX1 T3 a la izquierda que voy a dibujar voy a dibujar el valor de esta señal BD1 más BD directa por ROL estamos porque ya han llegado ya han pasado por ese punto esas señales pero todavía no llegó esta señal recuerden que nosotros vamos a considerar un T3 más ahora eso va a ser a la izquierda a la derecha del punto va a ser esta esta y esta señal que ya yo ya estoy considerando que estoy en un tiempo T3 más estamos básicamente son las sumas de las diagonales a la izquierda en T3 menos la que llegaron fíjense que llegó en T3 menos llegó esta o sea en esa posición antes llegó esta esta pero esta todavía no llegó eso es lo que dibujamos nosotros a la izquierda y a la derecha vamos a dibujar las que ya han pasado por ahí y ya pasó esta esta y como este trema ya pasó esta estamos eso es básicamente lo que nosotros podemos determinar con esto de hecho es mucho más completo que el método de Bergeron el método de Bergeron también es muy útil pero en este método yo puedo determinar la tensión en la corriente en cualquier punto de la línea y eso es muy interesante y básicamente lo que a nosotros nos interesa es determinar cómo van a ser los perfiles de las ondas de tensión y de corriente en cualquier punto de la línea en el tiempo o sea determina gráficas como esta o como esta si recuerden esta gráfica no son no es que no sean reales depende de los valores ro L y ro G estamos yo estoy viendo que acá es como que hay un transitorio de primer orden mientras que acá tengo un oscilatorio pero todo depende de los valores de ro L y de ro G muy bien por ejemplo si yo quisiese determinar la corriente que tengo en X1 para un tiempo T4 dibujo y de X1 T4 y acá dibujo posición entonces acá marco X1 y acá voy a venir y decir a ver para la izquierda estamos en punto T4 si en ese punto antes o sea en T0 más este viene a ser el menos este viene a ser el más fíjense marco el X1 acá me dice el método dice sume toda la dibujar a la izquierda la tensión tiene un valor de son todas las que llegaron las que no llegaron y las que llegaron vamos al punto este en el punto X1 T4 y va a ver a la izquierda a la izquierda a la izquierda de esta señal de este punto disculpen son todas las que ya han pasado por ese punto es la suma de esto más esto más esto o sea y de 1 menos y de 1 roele más y de 1 roele roje y a la derecha de este punto son todas las diagonales incluida la que llega a ese punto porque esta está llegando recién a ese punto esta ya pasaron entonces va a ser y de 1 más menos y de 1 roele más y de 1 roele roje menos y de 1 roele cuadrado por roje entonces la gráfica de la tensión disculpe de la corriente en esta posición para este tiempo T4 es de esta forma estamos fíjense que acá estoy haciendo una gráfica en un punto en cuestión acá estoy representando la gráfica como varía en función del tiempo acá estoy representando como va a ser el salto de la gráfica de una tensión o una corriente en una posición determinada en un tiempo específico estamos repito normalmente lo que nos interesa mucho es determinar estas ondas de corriente y esta onda de tensión en función del tiempo ¿estamos? vamos con un ejemplo y no vamos a hacer uno vamos a hacer varios ejemplos fíjense que yo tengo una línea que está en vacío tengo un generador ideal y tengo una tensión VGD 1000 voltios la pregunta es quiero dibujar la tensión en el extremo la tensión en el extremo generador y la tensión en el extremo receptor en el tiempo ¿estamos? entonces yo tengo que analizarlo por este método muy bien puedo hacerlo de forma analítica o vamos a verlo de forma gráfica lo que sí para hacer el diagrama de ViewLay o de la TICE ¿yo qué es lo que tengo que graficar? tengo que graficar tiempo posición tengo que conocer cuántos son los coeficientes de reflexión de tensión en cada uno de los extremos o puntos donde se va a producir la reflexión entonces calculamos cuánto es ese factor de reflexión en el extremo receptor RhoL RhoL era lo correspondiente para una línea en vacío ese RhoL me da 1 en este caso es lo correspondiente a una carga en cortocircuito porque Rg hemos dicho que vale 0 o sea que va a valer menos 1 y empezamos a analizar ten como Rg vale 0 entonces la Bd1 va a ser igual a la Bg estamos va a valer 1000 voltios esos 1000 voltios que es la Bd1 se me desplaza desde el extremo generador hacia el receptor acá veo cuánto vale ese factor de reflexión de tensión hemos dicho que RhoL varía 1 entonces va a aparecer una onda reflejada cuyo valor va a ser 1000 voltios va a partir del extremo receptor hacia el generador en un tiempo 2 Tau llegará al extremo generador y verá cuánto es el valor del factor de reflexión de tensión en el generador hemos calculado que era menos 1 entonces de este extremo en 2 Tau del extremo generador en 2 Tau partirá una onda directa 2 que será la onda reflejada respecto a esta que va a valer ¿cuánto? menos 1000 voltios que es lo que yo tengo expresado ahí llega en un tiempo 3 Tau al extremo receptor y la onda reflejada 2 va a valer el factor de reflexión de tensión multiplicada por lo que le llega que es menos 1000 voltios entonces va a salir menos 1000 voltios y así sucesivamente este mismo análisis que hemos hecho para la tensión lo hacemos para la corriente fíjense parte una onda directa hemos dicho que 1000 voltios era la BD1 entonces BD1 sobre esta característica me va a dar la ID1 la ID1 va a ser 5 Ampere porque hemos dicho que RG vale 0 entonces va a ser directamente la relación entre BG y esta característica parte de esos 5 Ampere esa onda de 5 Ampere desde el generador hacia la carga acá cuando llega a la carga ve el coeficiente de reflexión de corriente y la onda reflejada es el coeficiente de reflexión de corriente multiplicado por la que llega que es 5 Ampere pero hemos dicho que el factor de reflexión de corriente es menos el factor de reflexión de tensión o sea menos 1 por eso es que acá aparece el menos 5 en todo este trayecto eso lo hacemos sucesivamente llega a menos 5 lo multiplico por menos 1 a ver llega a menos 5 no es que lo multiplico por menos 1 llega el menos 5 este acá se lo va a multiplicar por el factor de reflexión de corriente acá se lo va a multiplicar por el factor de reflexión de corriente en este extremo pero el factor de reflexión de corriente hemos dicho que es menos este o sea que se lo va a multiplicar por 1 1 por menos 5 entonces la directa 2 va a valer menos 5 acá va a llegar y se lo va a multiplicar por menos 1 entonces va a salir positiva acá va a llegar y lo va a multiplicar por 1 por lo tanto va a salir sin compare positiva en cada uno de estos trayectos pero tengo que dibujar fíjense ustedes las gráficas correspondientes a la tensión en el extremo generador en el tiempo y la tensión en el extremo receptor en el tiempo a esto va a ser B de 0 T y esta va a ser B de 0 T que es la que yo tengo acá y esta va a ser B de L T que es lo que yo tengo en azul obviamente B de 0 T va a valer siempre 1000 voltios o sea la tensión del generador ¿por qué? porque al no considerar la RG esas corrientes no me van a producir caída de tensión ¿estamos? o sea que en este extremo siempre yo voy a tener el generador conectado o sea 1000 voltios constante cualquiera sea el valor del tiempo si acá yo pusiese una RG les aseguro de que la tensión no va a ser constante sino que también va a ser de una forma onda cuadrada ahora analicemos que es lo que sucede para este caso o sea para BLT yo estoy parado acá ¿estamos? entre 0 y tau que es el tiempo que demora esa señal de ir desde el generador hacia la carga a mi no me llegó ninguna tensión por lo tanto la tensión va a valer 0 voltios ¿estamos? ¿estamos? recuerden que yo estoy parado acá cuando a mi me llega esa tensión ¿a qué valor voy? a ver veamos quiero graficar entre tau y nuevamente el otro cambio lo voy a tener entre tau o sea supongamos que yo estoy analizando yo estoy parado acá pero estoy analizando para un pero yo estoy analizando fíjense en ese punto pero estoy analizando qué es lo que sucede entre tau si quieren tau más ¿estamos? entre tau más un poquito más del valor del tiempo tau pero un poquito infinitesimal y el valor otro estado ¿qué tensión tengo ahí? esa tensión que yo voy a tener en ese punto va a ser los mil voltios de BD1 y los mil voltios que ya me están regresando hacia el generador por lo tanto el valor que voy a tener en ese punto va a ser de dos mil voltios que es correspondiente porque esta es una línea que está en vacío nosotros hemos dicho que la tensión se va al doble cuando analizamos solamente con una única reflexión es lógico entonces se me va al valor de dos mil voltios fíjense que esto ya es una sobretensión respecto a los mil voltios que es el generador y así parte la onda de tensión regresa esta onda y en tres tau yo voy a tener el cambio a ver cuánto va a valer la tensión en tres tau o sea fíjense que voy a tomar tres tau más estamos entonces la tensión en tres tau más va a valer mil más mil dos mil menos mil me queda mil menos mil me va a quedar cero y entre tres tau y cinco tau esa tensión va a valer cero ¿qué va a pasar entre cinco tau y siete tau? veamos para cinco tau más ¿qué es lo que voy a tener? voy a tener mil más mil dos mil menos mil mil menos mil cero más mil mil más mil y y seis la tensión reflejada esta voy a tener los dos mil voltios o sea que la gráfica de la tensión en este punto va a ser una gráfica una onda cuadrada de valor que varía entre cero y dos mil voltios analicemos qué es lo que va a suceder con las corrientes fíjense que para la corriente yo voy a tener nuevamente corriente en este extremo y en este extremo acá tengo una línea en vacío por lo tanto cuánto va a valer la corriente después de una diez quince cincuenta reflexiones como está en vacío la corriente I L de T vale cero ahora analicemos qué pasa con la corriente nosotros vamos a tener cambio las corrientes cada dos tau cuatro tau seis tau estamos o sea cada tau pare acá tenemos cambio no en la corriente en la corriente en el generador cambio en el extremo receptor tenemos cada tau tres tau cinco tau siete tau o sea tau impare mientras que en el extremo generador vamos a tener cada número par de tau a ver analicemos qué es lo que va a pasar en X cero más o sea para un tiempo confundo de tecla en X poquitito o sea para un tiempo cero más qué es lo que va a pasar y ya llega la onda o sea lo que sale es una onda de cinco amper yo la tengo dibujada acá recuerden que acá la corriente va a valer cero siempre ¿cuándo va a cambiar? cuando llegue a este punto nuevamente a ver veamos sale la onda directa de corriente de cinco amper acá se refleja me viene con menos cinco amper al reflejar en dos tau cambia recuerden que acá salía cinco amper y se mantiene así hasta dos tau ahora veamos qué pasa para un tiempito entre dos tau y cuatro tau para dos tau más ¿cuánto va a ser el valor de la corriente? fíjense en qué va a ser cinco menos cinco cero y menos cinco por lo tanto va al valor menos cinco amper entre dos tau y cuatro tau ese valor se mantiene constante y ahora vamos a ver qué pasa entre cuatro tau y seis tau paramos ahí un poquitito después y vemos las sumas de todas las diagonales incluida esta diagonal porque estamos considerando un tiempo que está entre cuatro tau y seis tau estamos entonces veamos cinco menos cinco cero menos cinco menos cinco más cinco cero más cinco porque estoy ahí entonces vamos a tener cinco amper nuevamente me queda esta curva fíjense ustedes que yo tengo esta corriente al principio de la línea ya sabemos que la corriente en el final de la línea es cero y L de T es cero esta corriente yo tengo al principio de la línea o sea la tengo en este punto ok pero a pesar de que yo tengo esta corriente la tensión en este punto no me cambia ¿por qué? porque tengo directamente puesto el generador si yo hubiese tenido acá una resistencia RG ahí si hubiese cambiado la forma de estas tensiones perfecto consideremos otro caso vamos a considerar en este caso una línea que está en cortocircuito y un generador ideal o sea RG igual a c ¿qué es lo que va a suceder en este caso? analicemos R igual a cero o sea B de uno igual a BG mil golpes la I de uno nuevamente la calculamos como BG sobre c característica porque RG no está es cero me queda cinco amperes calculamos los coeficientes de la reflexión de tensión tanto en el generador como en la carga ambos me van a dar menos uno porque tanto RL como RG son cero y veamos los valores finales si yo lo calculo matemáticamente a la BL me va a dar cero voltios uno más Rho L como Rho L menos uno me da cero voltios y la I fíjense en que en el caso nuestro era menos uno y menos uno por lo tanto me va a quedar uno menos uno acá me va a dar infinito eso lo tengo expresado ahí muy bien si yo voy desde el punto de vista circuital recuerden que teníamos la B de uno y teníamos RG en serie con RL como RG y RL como RL es un corto la tensión en la carga va a ser siempre cero y la corriente es tener un generador conectado un generador ideal cortocircuitado o sea que se me va a ir a infinito esos son los valores que va a tener después de infinitas reflexiones o sea por un tiempo infinito hagamos el diagrama reticulado dibujamos tiempo posición XL trazamos la línea vertical ponemos los coeficientes o reflexiones hay factores de reflexiones de tensión en cada uno de los extremos este hemos dicho que vale menos uno este vale menos uno trazamos las diagonales hemos dicho que B de uno valía mil voltios esta reflejada uno va a valer menos uno por mil o sea menos mil voltios esta B directa dos va a valer menos lo que le llega o sea menos uno por menos mil me va a dar mil voltios esta B directa tres disculpen B reflejada dos me va a dar menos uno por lo que le llega por lo tanto me da menos mil voltios esta B directa tres va a ser menos uno por menos mil voltios me va a dar mil voltios y así sucesivamente veamos veamos que pasa para la corriente para la corriente que es lo que tenemos parte de la corriente directa uno cinco amperes llega acá se multiplica por el inverso de esto me va a quedar cinco por uno recuerden que lo inverso me queda que la I reflejada uno es cinco amperes llega a este extremo lo multiplica por el inverso de este o sea por uno me va a quedar cinco amperes esta onda I directa dos llega al extremo receptor lo multiplica por el inverso de este factor o sea que me va a quedar cinco por uno cinco amperes eso es lo que vuelve a lo cual nosotros la hemos llamado irreflejada dos vuelve esa onda reflejada llega al extremo generador lo multiplica para saber la I directa tres lo multiplica al valor que llega por el inverso de este que es el factor de reflexión de tensión hemos dicho que llega a cinco por el inverso que es uno me va a salir una I directa tres de cinco amperes y así sucesivamente analicemos la VL de T al tener el cortocircuito me queda que es siempre igual a cero la tensión V0 de T o sea la tensión que yo tengo acá al no tener el RG tengo siempre 1000 voltios ahora veamos que pasa para la corriente fíjense vamos a dibujar la ILT la ILT primero parte de cero porque todavía no me llegó hasta el tiempo tau estamos en el tiempo tau se me va se me va un valor de 5 estoy paradito ahí o sea quiero analizar que pasa entre tau y 3 tau estoy paradito un tau más o sea donde ya me llegó a mí la ondita reflejada a esa posición entonces entonces que valor voy a tener 5 más 5 10 amper hasta que vuelva a esa onda a producirme un salto o sea que entre tau y 3 tau yo voy a tener 10 amper ahí lo tengo dibujado que es lo que va a suceder cuando llegue esa onda va a partir una onda reflejada de valor 5 amper pero veamos que valor voy a tener yo de corriente entre 3 tau y 5 tau el valor de corriente va a ser sumemos la diagonal 5 más 5 más 5 y más 5 de esta que este considera 3 tau más o sea que pasa entre 3 tau y 5 tau fijense en que para ese intervalo de tiempo la corriente va a valer suma de estas 4 corrientes que va a ser 20 amper por eso es que saltamos a 20 amper y así sucesivamente con la corriente en la carga analicemos que pasa con la corriente en el generador inicialmente sale un valor de 5 amper tengo dibujado acá recién va a cambiarlo cuando tengamos los tau sale 5 amper se refleja llega al extremo se refleja que va a pasar entre 2 tau y 4 tau entonces entre 2 tau y 4 tau yo tengo 5 que salió como directa 5 amper que vino como reflejada y esto 5 amper que me está saliendo como directa 2 o sea que tengo 5 más 5 más 5 15 por eso es que salta de 5 amper a 15 amper entre 2 tau y 4 tau eso 15 amper se me mantiene durante ese intervalo de tiempo y en 4 tau va a cambiar nuevamente a que valor veamos va a ser 5 amper más 5 amper más 5 amper más 5 amper y como estoy entre 4 y 36 tau más este 5 amper tengo 5 10 15 20 25 amper o sea que entre 4 y 6 tau va a ir a un valor de 25 amper estamos y se va a mantener 2 tau en ese valor y nuevamente cambiará y fíjense que esto es algo que va creciendo algo que va creciendo 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 hasta un valor que se va a hacer infinito estamos perfecto vamos con otro ejemplo consideramos una línea con un generador ideal VG 1000 voltios conectado a un cable subterráneo cuya impedancia característica es de 40 ohm y cuya carga es una resistencia RL de 60 ohm yo quiero determinar cómo va a ser el perfil de las tensiones de la onda o sea cómo va a ser el perfil de la onda de tensión en la posición L sobre 2 o sea a la mitad del cable subterráneo ¿qué hacemos? dibujamos el diagrama reticular la vez que dibujamos el diagrama reticular calculamos los factores de reflexión de tensión tanto en el generador como en la carga este menos 1 porque ZRG es 0 RL es 0,2 positivo trazamos las diagonales con los correspondientes tau estamos parte la onda de 1000 voltios acá sale una onda reflejada que va a valer 1000 voltios por 0,2 o sea 200 voltios acá llega esta onda reflejada parte una directa 2 que va a valer ¿cuánto? 200 voltios por el factor este que es menos 2 entonces sale menos 200 voltios sale ese menos 200 voltios llega al extremo generador para saber la reflejada multiplicamos menos 200 por 0,2 me da menos 40 voltios y así seguimos sucesivamente fíjense que cada vez estos valores van haciéndose más chicos y eso es debido al factor ρl por ρg cuadrado o ρn por ρg a la n ¿estamos? o sea como es un número menor que 1 va a haber una convergencia no como en el caso este que como los dos números son 1 en el caso extremo no hay una convergencia ya sea en tensión o sea en corriente en el caso anterior en corriente fíjense ustedes que ya tengo dibujado yo mi diagrama reticular ahora también me están pidiendo ¿cuál es el valor que yo tengo en el medio de la línea? ¿cómo varía la tensión en el medio de la línea? entonces dibujamos como nos dice el método dibujemos una línea vertical intercedemos con todas las diagonales los puntos de intersección sobre las diagonales los proyectamos sobre el eje de las ordenadas y vemos cuáles son los tiempos correspondientes ¿estamos? entonces si yo tengo acá tau esto más o menos me daba 0,5 tau 1,5 tau el otro punto 2,5 tau entonces en esos puntos es los puntos donde se va a producir un salto ya sea en tensión o sea en corriente nosotros estamos analizando tensión veamos yo estoy parado acá entre 0 y 0,5 tau recuerden que voy a graficar la tensión en este punto en función del tiempo estoy parado acá entre 0 y 0,5 tau ¿la onda de tensión llegó? no entonces va a valer 0 perfecto entre 0,5 tau o sea un tiempito 0,5 tau más consideremos ¿cuánto va a valer ya la onda de tensión? y ya va a sufrir un salto que va a ser al valor de 1000 voltios y ese valor de 1000 voltios ¿por cuánto tiempo se va a mantener? se va a mantener hasta que me llegue otra onda que me haga cambiar la condición y eso se produce en 1,5 tau por eso es que acá tengo salto a 1000 voltios hasta 1,5 tau fíjense que estoy graficando un test sobre tau acá hasta 1,5 tau si me va a mantener esa condición acá cuando llego ya voy a analizar que es lo que pasa con esta tensión entre 1,5 tau y 2,5 tau que es la próxima vez que llega la onda a ese punto fíjense que que hacíamos analizado un poquitito para 1,5 tau más entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? yo ya voy a tener los 1000 voltios de la onda directa a 1 más la reflejada que vale 200 por eso es que yo tengo este salto de tensión a 1200 voltios donde el salto de tensión vale 200 voltios seguimos parado en el medio y analizando la tensión acá esos 1200 voltios están entre 1,5 tau y 2,5 tau sigo parado en este punto mientras no me llegue la onda no tengo salto la onda me llega en 2,5 tau ahora yo voy a analizar que pasa entre 2,5 tau y 3,5 tau que es la próxima vez que me va a cambiar entonces en 2,5 tau más ¿qué es lo que va a suceder? yo voy a tener los 1000 voltios más los 200 voltios menos los 200 voltios de la onda esta directa 2 entonces si hago la suma me va a quedar 1000 voltios y por eso es que entre 2,5 tau y 3,5 tau la tensión vale 1000 voltios perfecto sigo analizando estoy parado en 3,5 tau ahora voy a analizar que pasa entre 3,5 tau y 4,5 tau perfecto en 3,5 tau más ¿cuánto es la tensión? fíjense que va a ser 1000 más 200 1200 menos 200 va a ser 1000 menos 40 me va a quedar 960 entonces entre 3,5 tau y 4,5 tau entre 3,5 tau y 4,5 tau la tensión me cae a 960 voltios así voy analizándolo y yo estoy dándome cuenta acá que este valor va a converger a un valor ¿si? y más o menos ese valor que va a converger ¿qué valor es? hemos dicho que valía 1000 voltios si hacen la gráfica de la corriente la corriente le va a converger a un valor de 16,66 amperes ahora ¿cómo saco yo estos dos valores? recuerden método analítico usando la expresión matemática o por medio del circuito de parámetro concentrado donde yo tengo Vg Rg y Rl ¿estamos? fíjense que al tener Rg igual a 0 tengo Vg y Rl por lo tanto la tensión que voy a tener en el extremo receptor va a ser la tensión en Rl que va a ser Vg o sea 1000 voltios y la corriente va a ser los 1000 voltios dividido en 60 que me va a dar ese valor perfecto fíjense que acá tengo el mismo pero acá lo que vamos a dibujar es ¿cómo es la distribución de la tensión en ¿cómo es la distribución de la tensión en la carga no en el punto central? y nuevamente si yo hago la distribución de tensión en la carga como hay agua ahora seguimos si yo hago la tensión de distribución en la carga noten ustedes que va a ser exactamente lo mismo lo que van a cambiar va a ser ¿qué? los tiempos porque los saltos nosotros vamos a tener en tau en 3 tau en 5 tau analicemos hasta que no me llega la onda de tensión que yo estoy parado acá no me llega la onda de tensión la tensión va a valer 0 voltios entre tau más entre tau más y 3 tau si quieren 3 tau menos ¿cuánto va a ser la tensión? va a ser los 1000 voltios que me llega menos los 200 son disculpen los 1000 voltios que me llega más los 200 son 1200 que es la tensión que aparece acá o sea entre 0 y tau vale 0 porque no me llegó para un tau más un tau más y un 3 tau menos si quieren llamarle yo voy a tener la suma de esta diagonal con la diagonal esta 1200 voltios eso va a durar eso va a durar hasta que se produzca nuevamente un salto que ese salto va a ocurrir en 3 tau ahora veamos entre 3 tau y 5 tau ¿cuánto va a valer la tensión? nuevamente entre tau más va a ser la suma de 1000 más 200 1200 menos 200 1000 menos 40 me va a quedar los 960 voltios estamos y así sucesivamente con los demás valores vamos con el análisis pero ¿cómo va a ser la distribución de la corriente? noten ustedes que a ver antes que pasemos la corriente quiero ver si dibujé no lo dibujé acá pero la tensión en la carga no hace falta que la dibuje la tensión en la carga va a ser siempre 1000 voltios estamos porque tengo el generador y no tengo ninguna RG disculpen la carga no la tensión en el extremo generador va a ser siempre 1000 voltios porque no tengo el valor de RG o sea RG es igual a 0 vamos con el mismo problema pero vamos a dibujar como son las corrientes tanto en el extremo receptor y LT como en en el extremo emisor o sea en el generador hago el diagrama reticular y empiezo entre 0 vamos a ver la IL de T entre 0 y tau la corriente va a valer 0 entre tau y 3 tau la corriente va a valer ¿cuánto? 25 menos 5 20 salta 20 entre 3 tau y 5 tau recuerda me paro en 3 tau más y sumo las diagonales va a ser 25 menos 5 20 menos 5 15 más 1 16 o sea que me viene a 16 eso entre tau y entre 3 tau y 5 tau entre 5 tau y 7 tau acá tenemos 16 más 1 17 menos 0,2 son 16,8 que son los valores que yo tengo ahí y así sucesivamente eso es la corriente en la carga ¿qué pasa con la corriente en el generador? perfecto nos paramos en este punto entre 0 y 2 tau vamos a tenerlo que analizar al generador entonces entre 0 y 2 tau ¿cuánto va a ser? la corriente va a valer 25 amperes ¿estamos? que es la indirecta 1 y que hasta que no vuelva esta reflejadora no va a variar su situación entre 2 tau y 4 tau ¿cuánto va a ser? a ver analicemos 2 tau más estamos ahí entonces vamos a tener que sumar esta diagonal esta diagonal y esta diagonal va a ser 25 menos 5 va a ser menos 20 menos 5 va a ser disculpe 25 menos 5 va a ser 20 20 menos 5 va a ser 15 o sea que entre 2 tau y 4 tau entre 2 tau y 4 tau la corriente vale 15 amperes entre 4 tau y 6 tau analicemos entre 4 tau y 6 tau ¿cuánto va a ser la corriente? perfecto analicemos en 4 tau más y sumamos las diagonales en corriente teníamos 25 menos 5 20 menos 5 15 más 1 16 más 1 va a ser 17 o sea que se me va 17 amperes y así lo analizamos y fíjense en que ambas corrientes convergen a un único valor que va a ser 16,66 amperes o sea que después de infinitas reflexiones recuerden como me quedaba el modelo y lo que yo les decía a ustedes tenemos como modelo el modelo del generador RG y ZL como RG si mi cabeza no me falla vale 0 y como después de infinitas reflexiones la línea era transparente entonces me quedaba BG sobre la RL y tanto en el generador tanto en el generador como en la carga la corriente va a tener el mismo valor para infinitas reflexiones y ese valor va a ser 16,66 que es el cociente de BG con RL fíjense en como son las formas de una forma oscilatoria que converge a este valor perfecto vamos con tensión y corriente en una línea en una posición para un tiempo específico fíjense en que acá nosotros vamos a analizar para el problema que estamos viendo cómo va a ser la corriente en un punto de la línea que para nosotros va a ser X igual a L sobre 2 y para un tiempo específico fíjense en que acá acá yo tengo en 4,5 tau entonces yo estoy analizando cómo es la tensión en esta posición para este tiempo ¿qué es lo que hacíamos? entonces veníamos y decíamos vamos a poner a la izquierda y vamos a analizar todas las tensiones que pasan por ese punto estamos por el punto 4,5 tau y X igual a L sobre 2 fíjense en que cuáles son las tensiones o las diagonales que ya han pasado por ese punto las que van a la izquierda son las que ya han pasado fíjense cuáles son son 1000 más 200 1200 menos 200 son 1000 menos 40 son 960 más 40 son 1000 por lo tanto la tensión a la izquierda recuerden que esto es en una posición ¿no? a la izquierda en ese tiempo va a valer ¿cuánto? 1000 voltios ¿cuánto va a ser a la derecha? ¿cuánto va a valer la tensión en esta posición? van a valer las sumas de todas que no llegaron o sea fíjense tengo 1000 hasta acá más 200 menos 200 tengo 1000 y acá tengo menos 40 o sea que la tensión que voy a tener va a ser menos 960 lo mismo hago para la corriente nada más que la corriente la estoy analizando en el punto 3,5 tau x igual a L sobre 2 creo que este ya es el último ejemplo para la clase para este video si así es noten ustedes que acá yo que es lo que tengo nosotros hemos analizado una línea que tiene un extremo generador y tiene un extremo receptor pero no hemos analizado por ejemplo lo que es la unión de una línea con un cable y acá va a ocurrir muchas cosas cuando yo tengo la unión de una línea con un cable fíjense que estoy alimentando acá con una VG de un cierto valor tengo una RG que por comodidad yo elegí que sea igual a la impedancia característica 1 acá tengo una RL de 200 ohm y una impedancia característica del cable de 100 ohm tengo una cierta longitud de este conductor por lo tanto y además al ser una línea supone que tiene una velocidad de propagación de 3 por 10 a los 8 metros sobre segundo o sea la velocidad de la luz un poquito menos en una línea pero consideramos eso y este cable tiene una longitud de 20 kilómetros y tiene una velocidad de propagación de 2 por 10 a los 8 metros sobre segundo ya sabemos nosotros que cuando yo baje este interruptor acá va a aparecer una B de 1 esa B de 1 la calculamos usando el modelo me va a quedar BG por Z característica 1 sobre RG más Z característica 1 me da un valor E sobre 2 ese valor B de 1 se desplaza por la línea se desplaza por esta línea llega a la unión de las dos líneas y acá ¿qué se va a producir? se va a producir una reflexión y una transmisión esta transmisión esta onda transmitida la tensión o corriente transmitida se va a desplazar por este cable hasta que llegue al extremo receptor cuando llegue al extremo receptor ¿qué es lo que va a suceder? va a afectarse va a haber una onda reflejada esa onda reflejada va a estar afectada por el factor de reflexión en este extremo que vale 0,033 ahora esa onda reflejada va a llegar acá y se me va a producir una onda transmitida y una onda reflejada fíjense fíjense en que esta transmitida ¿qué es lo que hace? esta transmitida y esta transmitida le aclaro ¿qué es lo que hace? vuelve a ser generador pero como yo tengo una adaptación acá entre RG y Z característica 1 no voy a tener una onda que vuelva ¿estamos? no va a haber una onda directa 2 en esta línea sino que ahí queda básicamente voy a tener estas ondas reflejadas volviendo pero no va a haber una onda reflejadas en este extremo que se desplacen porque la línea está adaptada para esas ondas y para esta onda fíjense en qué es lo que va a pasar nosotros hemos dicho que llegaba a la directa 1 acá había una onda transmitida ¿cómo calculábamos nosotros el factor de transmisión? era 2ZL sobre Z característica más ZL en este caso es 2ZL vendría a ser la Z característica 2 dividido en Z característica 1 más Z característica 2 es T1,2 es ese factor de reflexión de tensión disculpe factor de transmisión de tensión en este punto cuando viene la onda en este sentido llega esta onda directa en este cable a este extremo del receptor y hemos dicho que parte una onda reflejada esa onda reflejada tiene este factor de reflexión hasta que llega a la unión de cable con línea cuando llega a la unión del cable con línea hemos dicho que parte una onda reflejada y una onda transmitida esta onda transmitida ¿cómo la vamos a calcular? como la onda me está viniendo por este cable va a ser 2 veces Z característica 1 que viene a ser la carga para esta onda que viene por este medio piden Z característica 1 más Z característica 2 eso me da 1,6 mientras que la onda reflejada la calculábamos como ZL menos ZC o sea como para esta onda ZL vendría a ser la Z característica 1 entonces va a ser Z característica 1 menos Z característica 2 sobre Z característica 1 más Z característica 2 y me da 0,6 esta onda llega acá y obviamente como no está adaptada sigue reflejándose y esta onda transmitida al estar adaptada acá no hay reflexión que vuelva ¿estamos? o sea básicamente en esta dirección de izquierda a derecha solamente yo tengo la directa 1 en dirección en esta línea en dirección de derecha a izquierda son todas las que se me transmiten por estas ondas reflejadas ¿estamos? fíjense que acá yo he calculado el tiempo vendría a ser el tau A para la línea y el tau B para el cable ¿estamos? ambos son de 100 microsegundos ¿sí? básicamente eso más que nada porque la elección de la longitud ¿qué es lo que tenemos acá? el diagrama reticular fíjense que yo parto con mi señal esta señal era de 0,5 porque tengo para el modelo va a ser E, R, G y Z característica 1 como ambas son iguales entonces la tensión B de 1 va a ser E sobre 2 y E sobre 2 no sé si da el valor de no, no está el valor de perfecto entonces acá sale el 0,5E llega a este punto fíjense que en este punto nosotros hemos calculado el factor de reflexión de tensión que vale menos 0,6 y E de transmisión T1,2 que vale 0,4 veamos 0,6 menos 0,6 y 0,4 o sea que viene 0,5E lo multiplica para calcular esta reflejada lo multiplica ese 0,5 por menos 0,3 lo que me va a dar la mitad de esto sea menos 0,3E perfecto y la transmitida hemos dicho que es 0,4 multiplicada por 0,5E 0,4 por 0,5 me da 0,2 el valor de eso es lo que se me está transmitiendo que sería directa en este cable obviamente esto llega acá y no tengo onda reflejada porque está adaptada Z característica 1 con RG ahora veamos que más tenemos esta onda transmitida llega a esta llega a este extremo y se ve afectada por el factor de reflexión de la carga o sea que este 0,2E se multiplica por 0,33 lo que me da 0,066E ese es el valor de la onda reflejada en el cable esa onda reflejada llega a la unión y nuevamente se produce una onda transmitida y una onda reflejada ahora ya hemos calculado el valor cuánto es el valor de la factor de reflexión pero para este medio cuando viene esta onda era 0,6 y el de la transmitida 1,6 entonces esta señal se me multiplica por 0,6 y me da este valor y se me transmite 1,6 o sea me da ese valor nuevamente esta onda transmitida por este medio que es una línea como está adaptada con el generador no me produce onda reflejada queda ahí y así sucesivamente con todas las reflexiones que se me van a producir ¿cómo va a ser la tensión? en en el punto donde yo tengo la unión de la línea sencillo nuevamente tengo que dibujar esto en función del tiempo y acá yo estoy viendo que cada cierto tau o sea 100 microsegundos recuerden que por el problema yo di 100 microsegundos todo esto puede diferir porque acá el tau puede ser diferente este con este pero por comodidad lo hacemos con el mismo tau entonces ¿qué es lo que va a suceder acá? yo quiero graficar que pasa entre 0 y t y tau estamos y 100 microsegundos obviamente yo voy a tener esto no es 0 amper esto es 0 estamos no 0 a esto es 0 porque porque hasta que no llega la señal acá yo mantengo mi nivel de tensión que va a valer 0 volt estamos cuando yo quiero analizar qué sucede entre 100 y 200 ¿cómo hago? sencillamente yo estoy parado entre 100 y 200 o sea que estoy parado un poquito más o sea en ese punto yo lo hice acá lo hice a ese punto como para exagerar un poco pero recuerden que estoy parado para un 100 más estamos 100 microsegundos más entonces fíjense que la tensión que yo voy a tener ahí va a valer ¿cuánto? va a ser la de la diagonal esta que es 0,2 entonces hasta que vuelva un cambio que el cambio se va a producir recién en 300 por lo tanto vamos a tener el valor de 0,2 ¿cuánto va a valer ahora entre 300 y 500? nuevamente me paro en 300 más nuevamente por exagerar yo hice ese punto y sumo las diagonales va a ser 0,2 e más 0,6 0,066 e más 0,04 e cuando haga esa suma ¿cuánto es lo que me va a dar? me va a dar 0,3066 e recuerden que eso 0,3066 es la suma de esta diagonal con esta diagonal y con esa diagonal ¿estamos? eso se va a mantener entre se va a mantener entre 300 y 500 ahora ¿qué va a pasar entre 500 y 700? nuevamente me paro en 500 más nuevamente exagerando tomo ese punto y ahí sumo todas las diagonales o sea 0,2 más 0,066 más 0,04 más 0,0133 más 0,008 y lo que me va a dar es el valor estamos viendo entre 500 y 700 me va a dar este valor 0,328 y fíjense en que va convergiendo un valor y la pregunta que le dejo para ustedes es ¿cómo sería en este caso un modelo en ese punto el modelo de parámetros concentrados en ese punto para analizar las reflexiones múltiples y el valor que va a tener esa tensión en ese punto bueno hijo con esto terminamos este video que es bastante largo ya me queda hacerle el video de Bergeron para completar el tema reflexiones múltiples nos veremos próximamente hasta luego hijo cuídense gracias gracias Gracias.